Aquí no nos gusta vender ilusión, aquí nos gusta informar con lo que sabemos, con las fuentes más confiables que podamos encontrar y a las cuales podamos consultar, contrastando siempre información por un lado y por el otro. Y lo primero que debemos decir es que la información todavía no es completa. La entrevista recién será compartida el día de mañana y a partir de mañana recién se podrán sacar conclusiones reales. Por eso es que el Manchester United ha decidido no pronunciarse hasta que sea emitida esta entrevista, entre miércoles y jueves. O sea, hasta el día jueves por lo menos, mejor dicho hasta el día viernes por lo menos, no se sabrá de lo que está pasando o de la respuesta del Manchester United porque aún no tiene los detalles completos. Las declaraciones pueden haber sido tergiversadas, es decir, sacadas de un contexto, por lo cual no podemos tampoco dilapidar Juá de frente a Cristiano Ronaldo pero es bastante difícil tratar de acomodar algunas partes importantes que vamos a resaltar de lo que hemos escuchado en este fin de semana. Y empezamos en primer lugar con algo que no podemos pasar por alto. Yo como periodista, como conocedor de una u otra forma de cómo se maneja la agenda, el timing mediático en los medios de comunicación y la forma de conseguir vistas es algo que yo no hago. Me dicen, ah, busca otra forma de conseguir vistas, que tienes que hablar de Cristiano Ronaldo. Pues Cristiano Ronaldo para bien y para mal afecta a todo el mundo y hay que pronunciarse de alguna u otra forma. Mi deber es informar y bueno, el día de ayer informé y aproveché el incidente precisamente porque había mucho revuelo del pueblo ganar pidiendo que podría ser una alternativa para el Arsenal. O sea, eso es completamente descabellado. Aproveché ese incidente para recordarles de que habíamos salido de eso hace solamente un año. No podíamos volver a tropezar con la misma piedra. Pero bueno, vamos a empezar con lo más importante, que esto no puede ser pasado por alto pero es pasado por alto por la mayoría de personas que ha visto la entrevista. ¿Por qué? Porque no conocen, no viven en el Reino Unido, no les interesa quién es la persona que está entrevistando a Cristiano Ronaldo pero aquí sí nos interesa porque es muy importante. Hay que empezar diciendo que Cristiano Ronaldo se ha reunido con el personaje más nefasto en la prensa pública y nacional en el Reino Unido. Es de lo más asqueroso, denigrante, patético y de lo más repudiable del periodismo a nivel mundial. O sea, lo que hace Piers Morgan es asqueroso a nivel mundial. Es amarillista, mentiroso, oportunista, lobista. Es absolutamente todo lo malo que puedes encontrar en un periodista porque personas que hacen eso no deberían ser llamadas periodistas. Por más título que tenga, es una persona completamente desleal a todos los principios éticos del periodista. Por eso a mí me genera repulsión. Y cuando ves que se acercan a esa persona para utilizarlo despacio, para transmitir tu verdad, uno empieza a dudar, pues. Uno empieza a dudar porque han elegido específicamente al personaje más nefasto y más asqueroso. ¿Por qué? Porque iba a ser parte de este show. ¿Ustedes creen que le ha hecho alguna repregunta, alguna pregunta fuerte, no? ¿Alguna pregunta incisiva? ¿Le ha preguntado sobre sus casos de violación ahí en los Estados Unidos? Por supuesto que no. Eso no va a suceder. Por eso eligió a Pierce Morgan, una persona que quiere sangre. Le gusta ver correr sangre nomás. Ya el hincha del Arsenal lamentablemente tiene que vivir con esta porquería de persona porque, según dice, es hincha del Arsenal. Se encargó durante meses, desde la llegada de Mikel Arteta, de manipular a la información, de repudiarlo, de atacarlo. Y bueno, de eso para abajo. De eso para abajo. Poniéndose de lado a Pierre-Emerick Abomellán y demás cosas horribles que lincha el Arsenal. Yo, por ejemplo, lo bloqueo en las redes sociales. No tengo por qué consumir eso. Y ahora me sale Pierce Morgan uncensored. O sea, su programa de televisión. De verdad, este es el colmo. Es un escándalo que Cristiano Ronaldo haya sido tan tonto o tan inteligente. Porque se puede leer de ambas partes. Yo, para mí, es súper estúpido. Porque a mí no me vas a manipular. O sea, eres tonto de haber elegido a Pierce Morgan. Lamentablemente para el resto, para su grueso de público, para sus, como se llaman, los bicho lovers, lamentablemente para ellos la selección del personaje es la perfecta. Una persona que no la va a cuestionar. Que va a azuzar. Que va a ponerle candela. Que le va a poner más llama. Que cuando ves que ya se está apagando la hoguera, le va a echar más, más este querosene para que se inflame más. Eso es Pierce Morgan. Una persona que está dispuesta a revelar la entrevista justo después del minuto final del partido contra el Manchester United. No antes, no después. Una persona que está de acuerdo en todo lo que vas a decir. Que tienes ya pactado previamente lo que vas a decir y que no te va a preguntar. No, no. Esta entrevista empezó muy mal desde la selección. Pero empezó muy mal para las personas que somos capaces de cuestionar. Pero empezó muy bien para las personas que no, para Cristiano Ronaldo y su séquito de seguidores que no saben cuestionar. Que solamente bajan la cabeza y creen absolutamente su verdad. Esto no es casualidad. Viene anunciando esta entrevista hace meses. Lo que anuncia y lo que denuncia en esta entrevista no sucedió el mes pasado, ni hace unas semanas, ni ayer, ni hace seis meses. Lo que denuncia el desastre del Manchester United lo conoce el hincha del United hace años. Y yo siendo hincha del Arsenal conozco de las agujeros que se meten, las filtraciones que caen, el agua se pasa ahí a través de los techos del estadio. ¿Cómo un hincha del United que va al estadio no va a saber eso? O sea, Cristiano Ronaldo se aprovecha de la ignorancia. ¿Para qué? Para sacar partida. No es tonto. Habla muy bien el inglés. Elige muy bien sus palabras. Y vamos precisamente a ir destacando algunas de ellas. Y vamos a empezar con la principal. La denuncia de Cristiano Ronaldo y la forma en la cual dice que ha sido traicionado. Habla de una traición global. De la dirigencia alta. De los Glazer. De los dirigentes técnicos. Ragnik. De Soljer. De Ten Hag. De sus compañeros. Y dice que no es de ahora, sino que viene de atrás. Desde la temporada pasada. ¿Por qué ahora lo denuncias? Cuando ya eres suplente se denuncia. Cosas para cuestionar. Bueno, aquí hay algunos fragmentos de la entrevista que han sido bastante bien seleccionados por esta cuenta. Y vamos a ir pasando un pequeño repaso a ello. En primer lugar, ¿no? Los Glazers no les importa. El Manchester United es solamente un club para hacer marketing. El deporte a ellos realmente no les interesa, en mi opinión. Había muchos que decían, no se queja con los de los Glazers. No habla de los Glazers. Ahora habla de los Glazers. Es como, así ya te vas a ir. Te da igual hablar de las personas de los Glazers. Porque es el lado más fácil quejar de los Glazers. Pero aquí el tema ahora mismo en esta temporada no son los Glazers el problema. Esta temporada los Glazers han puesto todo el dinero que les han pedido. Han contratado al técnico que han querido. Han despedido al director deportivo que no funcionaba. Han dejado ir jugadores que no aportaban. Y han conseguido jugadores que sí aportan. Cristiano Ronaldo elige el peor momento para criticar a los Glazers. Tal vez no están haciendo las cosas bien. Claro que no. Han hecho muchas cosas malas como para por este mercado de fichajes que lo han hecho bien. Aplaudirlos, ¿no? Pero de todos los momentos, este es el menos indicado. Este es el menos indicado. Eso debió decirlo el año pasado. Cuando quedaron eliminados de la Champions League. Y con la justa central en Europa League. No ahora. No ahora. Cuando ya está en el suelo. Bueno, en fin. Muy astuto, ¿ven? Muy astuto. Dice, nunca hablé con los Glazers en persona. Ellos tienen el... Ellos le daban el poder al presidente y al director deportivo. Yo no veo por qué los dueños tengan que hablar con los jugadores. Hasta donde tengo entendido los... Los creen que no han hablado con Magaláes. Con Tomás parte. Son jugadores. Los otros son los dueños. No hay necesidad de establecer ese vínculo. Claro que hay algunos dueños que sí les gusta establecer ese vínculo. Pero algunos no. Y no tiene por qué ser la guía de... No, si me presentan con los dueños. Si hablo con los dueños bien. Si no, no les importa el club. Por favor. Vaya ego. Las personas pueden tener su opinión, dicen. Pero ellos no saben realmente lo que sucede. Por ejemplo, dentro del campo de entrenamiento y en mi vida. Es fácil criticar y es más fácil si no se sabe toda la historia. Y aquí viene una parte, obviamente, la para mí. Donde si ya había empezado mal, continuaba mal. Bajó a unos niveles... Deplorables. Deplorables. Ellos, Wayne Rooney y Gary Neville, realmente no son mis amigos. Es fácil para ellos criticarme. No sé si a ellos las críticas les ayuda a ser más famosos. Creo que toman una ventaja de mi nombre. Wayne Rooney es una persona muy conocida. Claro, no tan conocida como Cristiano Ronaldo. Pero yo no creo que a Wayne Rooney le llevan likes. No más cuando habla de Cristiano Ronaldo. Le deben llevar muchos dislikes y mucha horda de trolls. Lo cierto es que vamos a ver qué ha dicho Wayne Rooney. Y por qué tan fuerte. Por qué tan... Por qué fue tan... Tan doloroso para Cristiano Ronaldo lo que dijo Wayne Rooney. A ver, vamos a ver. Aquí tengo precisamente ese fragmento. De las dolorosas palabras. Imperdonables. Que Wayne Rooney alguna vez le dijo a Cristiano Ronaldo. Les traduzco. Conozco a Cristiano y sé lo difícil que es para él. El estar sentado en la banca. Él quiere jugar todos los partidos cada minuto. Pero obviamente ha tenido una carrera increíble. Mejor que... Él lo sabe mejor que nosotros. Y es uno de los dos grandes jugadores que siempre han estado en este mundo. En este mundo del fútbol. A ver, pero se me pasa muy rápido habla Wayne. Pero desafortunadamente la edad te atrapa, ¿no? Así es para todos. No tiene 23, tiene 37 ahora. Y creo que es duro. Está pasando por un duro, duro momento. Y será duro aceptar lo que sucede. Ahora no está jugando y le toca estar en la banca. Así que tiene que tratar y seguir intentando volver al equipo. Y si lo hace, obviamente tomar sus oportunidades. Bueno, ahí están viendo. Esas son las duras y desgarradoras opiniones que Cristiano Ronaldo no pudo aceptar de el terrible y nefasto Wayne Rooney. Qué malo, ¿no? Wayne Rooney. Le da un consejo, ¿no? Le dice que tenga resiliencia, que espere su momento. Pobre, ¿no? Pobre Cristiano Ronaldo. No le pueden decir la verdad. Que tiene 37 años y que los años pesan. Y que debe ser duro para él estar en el banco. ¿Dónde está el ataque? ¿Dónde está el ataque? ¿Por qué le hizo eso a Wayne Rooney? ¿Por qué le mandó eso a Wayne Rooney? De gratis. Y lo peor de todo es que empieza a hablar de su aspecto. Bueno, yo me veo bien. Tal vez es porque ya no puede jugar al fútbol. Porque ya se retiró temprano. Y bueno, como puedes ver, las cosas están así. Y luego el otro tarapias Morgan le dice. Sí, obviamente. Tú te ves mucho mejor. Esto es un show. Esto es un show. Esto es un circo barato. Porque con respeto a los grandes circos. Hasta los circos de barrio. Te ofrecen un mejor espectáculo. Que está payasada. Con respeto a los payasos también. Es que ni risa me ha dado esto. Te lo juro. Pensé que me iba a reír un poquito con esto. Bueno. Mal, ¿no? Mal, mal. Pasamos a... A ver. Quiero leer algunos comentarios. Antes de seguir. Rapidito. A ver. Morgan tuvo problemas con Aubameyang también. Al contrario. Tuvo... A ver. Lo apoyaba Aubameyang y todas sus insolencias. Indisciplinas. Y pedía que Arteta se vaya y que Aubameyang regrese. Así de idiota era. Dice. Yo soy fan de Cristiano, pero entiendo que no era el momento y todo lo que pasó. Este... Este... Bueno. Ahí está. Lo único malo de ser gunner es compartir la afición con ese tipo. Dice. Bueno, ahí está. La gente conoce. Conoce efectivamente a Pierce Morgan y la conoce bastante bien. Pero bueno. Eso no es... A ver. Ya hemos hablado de lo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo habló también de su tema personal, ¿no? Y ahí también hay algo muy duro. Hay algo muy, pero muy, muy injusto. Porque Cristiano Ronaldo cuando habla de su tema personal. Es raro. Porque se menciona y habla de su hija, ¿no? De tres años. Que estuvo hospitalizada. Que lamentablemente no le hicieron caso. Pobrecito él. Pobrecita su hija. Y la gente decía. Persona que utiliza a su hija. No creo. No creo. No creo. ¿Cómo vas a utilizar? Dijo. He visto cosas peores. He visto cosas peores. Y sinceramente lo que ha sucedido es totalmente falso. Porque no nos puede agarrar de tontos. Como insisto. A la mayoría sí de que ignora del tema lo agarrará de tontos. Pero a nosotros no. Cristiano Ronaldo cuando se ausenta en los primeros partidos con Manchester United de la pretemporada. Eric Ten Hag y el director deportivo salen a hablar bastante bien de él. O sea, está en un problema. No se preocupen. Ya volverá. Es parte de la temporada. Es parte de nuestro equipo. Y él estaba buscando otro club. Cuando regresa a Carrington. Regresa con Jorge Méndez. ¿Para qué vuelves con tu agente? Es que no hay ninguna cosa de qué hablar. Simplemente tienes que ponerte a trabajar. ¿Para qué llegas con Jorge Méndez? Porque estaba buscando salida. O sea, esta historia me la conozco. Fue exactamente lo que hizo Piedemérico Abomellán. Le dijo me voy a Barcelona porque ahí está mi papá. Sí, claro. Sí, claro. Ni siquiera tenía que ir a Barcelona. Se enteraron por la prensa que Abomellán había llegado a Barcelona. Esto no es... O sea, tal vez en la época de sus inicios, cuando no había cámaras por todos lados, informantes en todos lados. Hay gente que rastrea los vuelos, Cristiano Ronaldo, que no se ha enterado. Es que Cristiano Ronaldo parece asesorado por personas de los años 90. ¿Cómo no se va a enterar que en el Manchester United hay crisis? Que siguen utilizando la misma piscina. Que siguen los mismos jugadores. Las mismas personas ahí. Que no hay ambición en los Glazers. Que no tienen ningún tipo de orientación para dirigir al club. Que son completamente ineptos. O sea, eso lo sabe hasta el hincha menos hincha del Manchester United. Pero algo sabe. Y Cristiano Ronaldo, con todo el dinero que tiene, no conoce quién es Ralf Ragnick. ¿Qué tal falta el respeto? A sí mismo. O sea, él queda en vergüenza. Para mí no queda en vergüenza. Ah, míralo, ninguno al Ralf Ragnick. Claro, eh, medio pelo. Para mí queda en vergüenza a Cristiano Ronaldo y su séquito de agentes. Jorge Méndez de qué mierda le informa. Y es que es cierto. A Cristiano Ronaldo, durante mucho tiempo, lo han educado y lo han criado así. Y lo han dicho muchas personas de su entorno. No podías decirle que no. No podías decirle que Messi había sido el mejor esa fecha. Tenías que decirle que él lo había hecho mejor. Así no hubiera jugado esa fecha de Cristiano Ronaldo. Y estas no son mentiras. Estas son fuentes. Son fuentes confiables. Y Cristiano Ronaldo, lamentablemente, se ha vuelto una fuente de desinformación. Claro que va a haber mucha gente que le cree. Pero mucha gente también ha abierto los ojos. Se ha dado cuenta que lo que está haciendo no es a favor del Manchester United. ¿Ustedes creen que a él le importa, de verdad, la salud del Manchester United y de que los Glazers se vayan? ¿Ustedes creen que él lo ha sumado en la campaña del Glazer Out? No. Eso es lo menos lógico que pueda haber. Cristiano Ronaldo ha hecho todo lo posible porque al Manchester United le vaya mal. Solo ha hecho lo posible para que a él le vaya bien. Y de casualidad, los goles que metió la temporada pasada, ayudaron al Manchester United. No es por el club. ¿Quién estuvo a nada de irse al Manchester City? Lo confirmó. Él mismo. Entonces, ¿dónde está la falta de respeto? Si la falta de respeto está solamente en creer que el Manchester City es una alternativa para ti. Tú eres una persona bastante vinculada al Manchester United. Y si te vas al Manchester City, un equipo que está mejor en la actualidad. Una traición total. Eso es una traición. El simple hecho de haber estado cerca de firmar para Guardiola y el Manchester City. Eso es traición. Eso es traición. Y luego dice que Ferguson fue el que lo convenció. Ah, la culpa ahora la tiene Ferguson por convencerte a ti, pobre hombre descarriado, que te ibas al Manchester City. Pobrecito de ti. Pobrecito de Cristiano Ronaldo que no sabía que el Manchester United estaba allá y el Etihad estaba allá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un niño de 5 años? ¿De 8 años? ¿O de un viejonazo de 37 años? Que no te engañe hermano del Manchester United, hincha Red Devil, que no te engañe. Tú sigue aferrado a la idea que está proponiendo ahora Ten Hag. Ese es el camino que deben seguir. No sé si será el camino que los lleven de nuevo a sus años de gloria, pero el de Cristiano Ronaldo ciertamente los va a llevar a más desgracias. Aprendan la lección, desvinculense, retiren su fanatismo por esta persona y admiren al jugador que fue, que fue, ya no lo es. Ya no lo es. No le puede meter goles al Sheriff, a Lomonia Nicosia, no puede respetar al técnico y lo peor de todo. Sale a decirle al mundo entero que no respeta a una persona que no lo respeta. Yo te respeto para que tú me respetes. ¿Qué cosa eres la doctora Ana María Polo? ¿Qué es esto? Caso cerrado, respete para que me respeten. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es, como les digo, peor que un circo barato de barrio. ¿Dónde han visto que alguien diga eso? En los adolescentes. Un adulto no piensa de esa manera. Yo no respeto porque a mí no me respetan. Por favor, ese es el ejemplo que les da a tantos niños, jóvenes y personas que lo siguen. Si no me respeto, no me respeto. ¿Y cómo sabes tú que no te han respetado? Si lo que ha hecho Eric Ten Hag es todo el tiempo apañarte y hasta el final darte la banda de capitán. ¿Cómo sabes que no te respetan? ¿Porque no te ponen de titular? Entonces condices al discurso barato, pobre, paupérrimo, ignorante de tantas personas en el mundo. Cristiano Ronaldo se merece más respeto, no lo puedes meter al minuto 82. ¿Pero qué respeto más necesita un hombre que no debería jugar ni un minuto más? Ya soy Vicente con 8 minutos. Así es la vida, los años pasan y Gwen Rooney se lo dijo de buena manera. A otras personas como yo se lo decimos de una manera más ruda. No estás para la Premier League, no estabas para la Premier League, ya, pero metió 18 goles en circunstancias bastante atípicas. Bastante atípicas. Le metió dos goles al Arsenal. Con eso te digo todo. Ha sido muy atípica. Algunos penales, pelotazos, cosas así. Goles de goleador. Que hoy por hoy ya no tiene. Omonia, Nicosia, Sheriff, Tiraspol. Muy difícil de anotarles, no creo. Pero eso no termina ahí, sigamos. Y es que ha habido, por supuesto, filtraciones de este video, ¿no? Vamos a ver a qué video hago alusión. Y varios ahí han comentado el videíto famoso con Bruno Fernández. En el cual se les ve que, al parecer, el jugador Bruno Fernández le habría negado el saludo, ¿no? O habría un tipo de incomodidad en el saludo. Pero ahí vemos a Cristiano Ronaldo, que en principio queda con la mano un poco extendida, ¿no? Estas son imágenes que se compartieron el día de ayer. Y bueno, la efusividad de Bruno Fernández, que no es tampoco el más efusivo del mundo. Mentira, es súper efusivo. Miren cómo lo saluda Cristiano. Así nomás, súper frío. ¿Y cómo saluda al resto? No se ve, no se ve la imagen, pero continúa. Lo saluda así, para abajo, así de codito, así de pechito, se saluda. No lo sé. Para quien quiera interpretar, Joao Mario, seleccionado portugués, ha salido a decir que no había ningún tipo de problema ahí. Dice que no había ningún tipo de problema ahí, que es normal. Le estaban bromeando a Cristiano Ronaldo porque había tardado mucho Bruno Fernández en llegar. Dice, he visto fotos y ha sido una broma entre ellos. Fue porque fue uno de los últimos en llegar y Cristiano le preguntó, le dije que viniste en barco o qué. Y bueno, Bruno Fernández luego sale con este tweet, con este Instagram, le dice a la gente, oh, Joao Mario le estás arruinando las portadas a los periodistas. Como quieran, como quieran. Pueden seguir diciendo que no hay nada, que todo es color de rosas y que van a salir campeones del mundo. Ya queremos verlo. Ya queremos verlo. Cristiano Ronaldo llega con minutos, no más de juego. ¿Qué va a hacer en ese Mundial? ¿Qué va a hacer en esa Copa del Mundo? O sea, no llega bien físicamente. No llega bien futbolísticamente. Todo puede pasar porque al final es fútbol, ¿no? Y al final son selecciones de fútbol y no es lo mismo que niveles de clubes. Pero no llega en su mejor momento. Para nosotros es lo mismo, dice. Titulares siempre hay sobre él. Así que para nosotros será siempre igual. Veo un problema con el momento. No veo un problema ahora en el momento porque todo el mundo siempre hablará de Cristiano Ronaldo. Así que es normal para nosotros. Es la normalidad, ¿no? ¿De verdad el hincha del Arsenal quiere que esa sea la normalidad en su club? ¿Que solo se hable de Cristiano Ronaldo y ya no se hable del Arsenal? Yo no. Oh, joder que no. Claro que no. No me antoja. No me da la gana pues tenerte en mi club. No me da la gana. Ni en su mejor momento me dio la gana porque era del Manchester United. Mira si me va a dar la gana en su peor momento. En fin. Pero, obviamente, la historia continúa. La vía continúa. Life goes on. Obladí, obladá. Cristiano Ronaldo. Lo siento, pero ha rey puesto. Ha rey salido. Rey puesto. Sin embargo, Eric Ten Hag evidentemente considera que se ha excedido y está buscando ya soluciones. Felizmente, Eric Ten Hag no ha salido y no ha tenido oportunidad y creo que así la tuviera no saldría a decir cosas. Las cosas que ha salido a ser Cristiano Ronaldo. Ah, mira, no sabía que no me respetaba. Me lo hubiera dicho cuando le estaba poniendo la banda de capitán. Pues, hijo de... Eso le hubiera dicho yo que Eric Ten Hag. Yo que el pelado le salgo y le digo eso. Lo expongo. Lo expongo. Pero bueno. Un caballero Eric Ten Hag. No puede quedar como otra cosa. Está quedando como un caballero Eric Ten Hag. No puede quedar como otra cosa. Con la institución, con los aficionados. ¿Con quién más se ha metido? ¿Con quién más se ha metido? Conmigo nomás creo que no se ha metido. Perrón, Cristiano. No te echo nada yo, ¿ah? ¿Qué va a pasar? No sé. La cosa es que el Manchester United dice que le podría poner una multa de un millón de libras. No es nada para este jugador. Lo paga en un 2x3. Va al cajero y lo paga. Sin embargo, existe la... Sin embargo, según informaciones de ESPN, existe la opinión de que Eric Ten Hag creía, a pesar de todo, que Cristiano Ronaldo, bien motivado y bien encaminado, bien con más confianza y minutos, podría ser importante para la segunda parte del torneo. Sin embargo, ahora mismo, con esta situación, obviamente tendrían que ver si es necesario sacrificar la unidad que se ha conseguido. Precisamente se habla que en el Manchester United la cosa está igual. Ha pasado desapercibida, en teoría desapercibida, entre comillas. Obviamente se refieren a que ha pasado, pero no ha impactado de la manera que pensaban que impactaba, porque Cristiano Ronaldo hace mucho rato que ya no es líder de ese camerino. Y eso es lo que mencionaba él mismo en la entrevista, ¿no? Que se sentía abandonado por el grupo. ¿Y qué querías? ¿Y qué querías? ¿Y qué querías? No entiendo. ¿Y qué querías? Y bueno, según informa también Rob Dawson de ESPN, Eric Ten Hag cree que Cristiano Ronaldo fue demasiado lejos con sus críticas al Manchester United y sube su revelación del no respeto hacia él. Así que Eric Ten Hag le ha pedido y le ha solicitado al Manchester United que no vuelvan a contar con los servicios de Cristiano Ronaldo porque no lo iba a volver a utilizar. Así que los planes de salir a Cristiano Ronaldo se aceleran, pues, se aceleran. O sea, esto como les digo es timing. Él no lo hace abriendo el mercado de fichajes. Lo hace ahora para remover todo y darle tiempo al club, a sus agentes y a los demás clubes de encontrar caminos de salida para él, ¿no? Bueno, finalmente, esto como les dije, afortunadamente para el hincha del United, a rey muerto, rey puesto. Y Cristiano Ronaldo estaría en Miro. O sea, chicos, si llega Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo se va. ¿Ustedes creen que alguien le va a llorar del Manchester United a Cristiano Ronaldo? ¿Ustedes creen que va a haber una sola viuda de Cristiano Ronaldo? Ay, Mbappé y Cristiano Ronaldo podríamos que nadie le va a importar. ¿Quién se va a acordar? Según informes, Kylian Mbappé estaría dentro de los candidatos para reemplazar a Cristiano Ronaldo, ya que libera una gran masa salarial y estarían en capacidad, si hay un club capaz de pagar 500.000 libras semanales a Mbappé, ese es el Manchester United, además de que podría pagar el dinero 150 millones de libras, que se especula estaría solicitando el PSG para contar con Kylian Mbappé, estaría en capacidad de hacerlo. Harían ese esfuerzo. Sin embargo, también se habla de Víctor Ossimen. ¿Por qué? Porque lo del PSG es un poco más reacio el de que lo dejen salir. Y lo de Víctor Ossimen, aunque son más reacios, pero el dinero podría mandar ahí, a diferencia de los jeques, que les da igual si les das dinero o menos más o menos dinero, es lo que menos les importa. Los de Napoli sí les estarían interesados, si les llega esa oferta de 100, 120 millones que esperan por Víctor Ossimen, lo pensarían inmediatamente y podrían darle salida en este mercado de invierno inclusive. Se hablan de más jugadores, lamentablemente no todos están fáciles de conseguir porque este mercado de invierno va a ser una locura. Todos los clubes necesitan delanteros goleadores. El Manchester United, lo necesita el Chelsea, el Liverpool no, el Liverpool ya tiene, deberían no buscarlo, ¿y para qué? El Arsenal por ahí que también sale a buscar un delantero, el City necesita delanteros, el City va a salir al mercado, ya sería el colmo, pero sí que necesita algunos recambios, más que refuerzos ese Manchester City. Muy bien, eso respecto a Cristiano Ronaldo, Ossimen, Mbappé, vaya forma de parchar y de acallar cualquier tipo de crítica que pudiera existir. Así que ahí están los Glacier que los quieren fuera, podrían traerles Mbappé. Buena jugada. Así es, esto es toda una partida de ajedrez, ya veremos quién termina ganando. Por el momento parece que Cristiano Ronaldo lleva todas las de perder a nivel informativo del serio, del responsable. A nivel de escándalo seguramente la gente dirá, Cristiano Ronaldo está que los desnuda, está que los hace chocha a todos los del Manchester United. La verdad es que no. Eric Ten Hag está quedando como un caballero, los Glacier están quedando como víctimas, los hinchas están quedando divididos entre el sí y el no a Cristiano. El único que está perdiendo es Cristiano. No creo que salga con más seguidores de este espectáculo de los que tenía antes. Muchos hinchas del United y de Cristiano Ronaldo deben haber tirado para su club antes que para Cristiano. Y así se pierden. Miren dónde anda Mesut Ozil. Antes hacía bulla por cualquier cosa que decía, ahora ya ni repercute. Lamentable, pero para un hincha del Arsenal, para un hincha del Chelsea, del Tottenham, del City, obviamente, alegría total, ¿no? Que esto suceda en el Manchester United por Cristiano Ronaldo y sus caprichos. Espero que les haya gustado este segmento y luego seguimos informando de más en Premier Interactiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!